¡Suscríbete! ¡Qué lástima! ¿Por qué se hace así con los pantalones? No sé por qué se hace así con los pantalones. ¿Qué hace? Otro, otro, otro. Se calentó. Ahora sí viene. Ahora sí la mete, Marcelo. Sí. Me encanta el arquero. A ver, ¿qué hace? Le va a pegar Martín. Ahí va. ¿Qué hace? ¿Pero por qué la pipia tanto? Bueno, bueno. Después estamos en vivo con el móvil desde Asunciones. ¿Qué hace? Otro más. Estamos en vivo con el móvil. Seis enfocados. ¿Otro más? Otro, otro. Ahí va, ahí va. Quítale en boca. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Marcelo. Ahí viene, sí, sí. Pero va ahí con la pelota, Marcelo. ¿Hay más? ¿Hay más? Está llorando el otro. Sigue. Ahí sigue, sigue. Y es obstinado, Marcelo. ¿Estamos ahora en vivo? Ahí va, ahí va. Lo sacó el arquero. OK. So you got a car. No. Eso no, eso no. Pero estamos en vivo ahora. Con los finales de Martín. ¿Otro? Ya está. Ay, Dios querido Y sigue insistiendo Déjelo decir a todos los chicos Está bien, está bien, gracias Después seguimos Martín ¿Sabe que está en una cámara? No, no sabe que hay una cámara ¿Se avivó de la cámara? ¿Quién está ahí? No, no, no le digamos que es una cámara Bueno